Oiga familia, pues vamos a preparar un remedio para los calambres, porque llegamos a cierta edad que en las noches nos dan calambres en los chamorros, aquí en las corvas, en todos lados, se nos acalambra y estamos que nos despiertan los calambres. Esos calambres en muchas ocasiones es por falta de potasio o por falta de nutrientes o mala digestión o cuestiones nerviosas, entonces hay que comer potasio y una manera de comer potasio de una forma muy sencilla, le voy a decir, aquí traigo el cuchillo muchachos, gracias, mire, es un plátano grande, lo que vamos a hacer es algo bien rico, es como un desayuno que vamos a tener en casa. Pásame un platito hondo, por favor, Gamaliel, para este plátano lo pusimos a desinfectar, ya no digo con qué, porque luego me regañan de todo, me tupe muchachos, y mire, lo pusimos a desinfectar muy bien y algo que le va a sorprender, sabía usted que la concentración de potasio se encuentra justo en la cáscara y en la pulpa, pero si molemos la cáscara del plátano, pues vamos a ingerir todo el potasio. Gerónimo, vas a ver amargo, no sabía nada, únicamente recuerda que los plátanos, como todas las frutas, tienen insecticidas, les pusieron fertilizantes, hay que lavarlo muy muy bien, primero con jabón y luego lo pone a desinfectar para comernos la cáscara. Entonces ahí está el plátano con todo y la cáscara, mucho ojo. Ahora, chequeé esto, voy a traerme una cuchara, que estamos estrenando cucharas muchachos, felicidades. Y vamos a poner el yogur, lactobacilos, probióticos, vamos a ponerlos y luego lo que vamos a poner, gracias Gamaliel, es la nuez. Aquí está, corazones de nuez, unos 10 corazones de nuez y esto lo vamos a licuar. Ahora, Gerónimo, ni loco ni loca, me voy a comer la cáscara del plátano, no sabía nada y es parte de la fruta. Entonces, no va a pasar absolutamente nada. Aquí está, vamos a que de vueltas, solito se va a ir moliendo. Ahí sí se va, a ver, de qué chiflada la licuadora, ya está igual que Rogelio, que no quiere jalar. Ahí está, ahí va, ya se va a comenzar a moler todo, familia, a que se integre perfectamente. Esto vamos a hacer como un atolito, como un desayuno muy rico y nos lo vamos a comer. Ahora sí, miren, déjemele. No, ahorita va a quedar Rogelio, ahí que se muela perfectamente, que se integre todo, familia. Y cheque esto, dejar que la cáscara muela muy bien. Y miren, ahorita me van a dar otro plato hondo. Miren cómo queda de rico con nuez y con todo lo demás, la cáscara bien molida. Y ahora lo que vamos a poner, familia, es justo la manzana picadita. Que yo la tengo remojando en agua con limón, para que no se hiciera aprieta y usted no la fuera a ver oxidada. Vamos a poner bastante manzana en la parte de arriba y esto va a ser nuestro desayuno. Jerónimo, ¿a poco queda rico? Bueno, esto no queda rico, familia, queda espectacularmente delicioso. Miren qué rico, una, dos, tres. Buenísimo, familia. Y usted le va a decir adiós a los calambres porque estamos comiendo bastante potasio, muchos folatos, lactobacilos, probióticos y puras cosas buenas van a suceder. Entonces, le voy a rogar por el amor de Dios que lo haga y únicamente precaución, lavar perfectamente y desinfectar el plátano con todo y la cáscara. Pues ahí está el remedio de la abuela para que usted lo implemente en su diario vivir. Únicamente, le recuerdo, familia, que hay que checarlo con nuestro doctor de cabecera. Porque nosotros únicamente le compartimos lo que la vida nos ha compartido a nosotros. Vamos.